Tercer cuento Ratón muy alto y ratón muy bajo Había una vez un ratón muy alto y un ratón muy bajo que eran buenos amigos Cuando se encontraban, ratón muy alto decía Hola ratón muy bajo Y ratón muy bajo decía Hola ratón muy alto Los ratones se hicieron amigos y solían pasear juntos Cuando paseaban, ratón muy alto decía Hola pájaros Y ratón muy bajo decía Hola amiguitas Cuando pasaban por un jardín, ratón muy alto Hola hermosas flores Y ratón muy bajo decía Hola raíces del campo Cuando pasaban delante de una casa Ratón muy alto decía Hola tejado Y ratón muy bajo decía Hola sótano Un día les pilló una tormenta Y ratón muy alto dijo Oh, gotas de lluvia Ratón muy bajo dijo Hola charcos Corrieron a casa para resguardarse Hola techo Dijo ratón muy alto Y ratón muy bajo dijo Y ratón muy bajo dijo Hola suelo Pronto pasó la tormenta Los dos amigos se acercaron a la ventana Ratón muy alto Aupó a ratón muy bajo Para que pudiese ver Y lo cogió entre sus manos Para que ratón muy bajo También viera el arco iris Y los dos dijeron Hola arco iris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!